Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Dios no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él 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 Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él 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 Mi vida y mi sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él 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 Gracias por ver el video